Son los registros de los testigos de esta terrible balacera en Calle General Arriagada, en La Pintana. Justo frente a sus casas, se armó una batalla campal. Un grupo disparando contra una casa, los vecinos no entendían lo que estaba pasando, pero la angustia era evidente. ¡Ay, no! Además de la gran cantidad de balas, comenzaron a lanzar objetos contundentes contra la casa. Se percatan de la llegada al sector de dos motocicletas, quienes portando armas de fuego comienzan a disparar. En reiteradas ocasiones a una vivienda, el personal de carabineros interviene en esta situación, se identifica como tal y se produce una especie de intercambio de disparos. Intercambio de balas entre carabineros y los delincuentes. Todo a plena luz del día. Varios de los antisociales lograron escapar, pero dos fueron alcanzados por los disparos del personal policial. Un hombre de 18 años y otro de 15. Fueron llevados hasta el hospital Padre Hurtado y más tarde se confirmó el fallecimiento del menor de edad. Uno de estos, mayor de edad, se encuentra internado y el otro falleció siendo un menor de edad de aproximadamente 15 años. La banda que participó de este tiroteo estaba siendo investigada por su presunta participación en un robo a funcionarios del MOP que viajaban a bordo de un autofiscal. Y es en ese contexto, realizando diligencia de ese procedimiento, es que circunstancialmente se encuentran con este otro procedimiento donde se estaban efectuando disparos al interior de un domicilio. Lamentablemente, este sector de La Pintana ha sido foco de mortales balaceras en las últimas semanas. Este día todavía no se borra de la memoria de los vecinos. Noche del sábado 26 de octubre. Este fue el momento exacto del asesinato de Edson Olivares Díaz, barrista de los de abajo más conocido como Enzo Bombazul. Estos fueron solo algunos de los casi 80 disparos que recibió su cuerpo. Este lugar es una constante arena de batalla entre bandas narco que operan en La Pintana. Pero quienes sacan la peor parte de estas disputas territoriales entre delincuentes son los vecinos. Estar en medio de las balas es su temor. Los balazos, imagínense que pasamos justo todos los días, no se puede dormir tranquilo. Pensando en los niños, hay que venir a dejar a los niños. Estoy acostumbrado a esto, todos los días, los fines de semana, los juegos artificiales, en el semáforo, acá, en todos lados. Así que es una rutina normal. Aún así, no ha sido la única balacera que sembró el terror en este sector de La Pintana. Solo pasos, este cumpleaños terminó en tragedia. Calle Las Flautas, muy cerca de General Arriagada. El reloj marcaba las 20 horas y al menos tres personas salieron caminando de una fiesta para comprar aparentemente droga. Fueron emboscados por un grupo de hombres armados que abrieron fuego. Un adulto murió de forma instantánea fuera de una casa y un acompañante también fue alcanzado por una bala en el cuello. A una cuadra del lugar también falleció. Falleció una persona. Especialmente tenemos la información de que una segunda persona habría fallecido en el hospital. Por ahora estamos investigando. Tenemos un hecho que requiere la materia de investigación, en el cual se mantiene un hecho que es considerado violento, de acuerdo a las características del fallecimiento que se mantiene en las personas. En el caso del enfrentamiento ocurrido este viernes, todavía no hay claridad de la dinámica ni las motivaciones que llevaron a que este grupo disparara directamente contra el domicilio. Con los antecedentes vertidos en la audiencia de control de detención, el tribunal estimó que la libertad de este imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando la prisión preventiva y un plazo de investigación de 100 días. En el lugar se encontró una moto que utilizaron los involucrados para movilizarse hasta la casa que balearon. También la habrían usado para cometer otros delitos. Una nueva balacera que remesa a la pintana y que terminó con el tirador menor de edad fallecido y un momento de pánico que difícilmente los vecinos de este sector podrán olvidar.